El director general de la CFE, Manuel Bartlett, explicó que hay siete ductos de gas natural que no se han concluido y por los que el año pasado la comisión pagó 5.000 millones de pesos a empresas como Carso, y Enova y Transcanada aunque no se suministra gas. Bartlett aseguró que se buscará revisar los contratos con estas empresas de lo contrario, la empresa productiva del estado tendrá que pagar 16.000 millones de pesos este año. Exfuncionarios de CFE, beneficiaron a empresas privadas con licitaciones durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, explicó que la Comisión Reguladora de Energía. CRE, autorizó a la CFE crear una filial para que pueda comercializar con combustibles, por lo que, se firmaron contratos. Leoninos, en los que los constructores privados tienen que pagar todo el tránsito para la construcción de ductos pero se establece cualquier impedimento en la construcción se tendrá que pagar una penalización. Cualquier causa de fuerza mayor que impida esa empresa la construcción de ductos obliga a la CFE pagar la pena, como si recibiera el gas, como el alquiler, dijo Bartlett. Además, a petición del presidente López Obrador, el funcionario compartió los nombres de diferentes exfuncionarios de alto nivel que ahora trabajan en empresas de energía quienes, dijo, han sido parte de esta etapa de destrucción, de la empresa del estado. Entre los nombres que reveló fueron José Córdoba Montoyoac, Jesús Reyes Heroles González Garza, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Tellez, Alfredo Elías Ayub, Felipe Calderón Hinojosa, Llorina Quesel, Joedi Herrera, Alejandro Fleming.